En Oregón, esta familia tiene algo muy especial por qué dar gracias, pues como regalo de este día tan especial, su bebé nació inesperadamente a un lado de la carretera. Emma, como fue nombrada, nació pesando 5 libras, 8 onzas y mide 18 pulgadas de largo. No nos preocupamos por el tráfico o lo que pasaba, no me dio pena lo que estaba pasando, es decir, no en la orilla de la carretera, pero pasó. Todo comenzó en la medianoche del miércoles. Rachel comenzó a tener contracciones y un inmenso dolor, por lo que supo de inmediato que la pequeña Emma estaba por nacer. Pero en el camino a la unidad médica, Rachel tuvo que pedir a su suegra que detuviera el auto, porque tenía que ir al baño. Pero cuando se bajó, fue el momento en que comenzó a dar a luz. No podía sentarme y sentí que ella venía, que en ese momento supe que no había vuelta atrás, así que mi suegra salió del coche y puso una manta en el suelo. Y con las manos en las rodillas me puse a llorar y a gritar, ya viene, necesito mi teléfono, tengo que pedir ayuda. Su suegra ya había llamado al 911, pero el nacimiento pasó tan rápido que solo duró unos minutos. Para el momento en que los paramédicos llegaron, encontraron a la pequeña Emma, llorando, pero todos estaban a salvo, a mitad de la carretera. Algún día Rachel le podrá contar a Emma lo que pasó ese día de su nacimiento. Por ahora, solo descansan las dos en el hospital y dar gracias por lo que ocurrió es lo menos que pueden hacer. Es increíble, es la cosa más grande. Univision Noticias.com